En el nombre del Señor, celebraremos su... En el nombre del Señor, celebraremos su poder. ¿Cuándo le celebran? Oh, sí, Señor. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Aleluya. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Y de noche cantará, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se miran y ellos verán Los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará, con el alba lanzará, la lengua de los budos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Aleluya Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel